Echa pa' acá pa' que lo hagamos de nuevo Yo quiero que esta noche nos curemos Desafinemos, formemos un solo juidero Oye mami no le pare al dinero Porque si sigo ya tu sabes Yo te voy a pasar a buscar pa' que nos curemos Pa' que metamos mano, pa' que desafinemos El indio, introduciendo un mambo nuevo Hay que se cruce, en esta puerta me lo llevo Hacelo contigo es bueno Ven pa' que lo hagamos de nuevo Vámonos a to' así pero Patina pa' acá y nos ronquemos Hacelo contigo es bueno Ven pa' que lo hagamos de nuevo Vámonos a to' así pero Patina pa' acá y nos ronquemos Oye, el indio, el independiente de esta vaina Ustedes ninguno son locos Ustedes toditos saben lo que están haciendo Fuera pecueco Rubi, lo de nosotros aparte, olvídate de eso Me gusta hacerlo contigo, tú lo haces bueno Echa pa' acá pa' que lo hagamos de nuevo Yo quiero que esta noche nos curemos Desafinemos, formemos un solo ruido Oye, mami, no le pare al dinero Que ella aquí me lo puso pa' que no embalemos Pa' que tú y yo nos ronquemos Manguemos el veneno y nos deshueñanguemos Hacelo contigo es bueno Ven pa' que lo hagamos de nuevo Vámonos a to' así pero Patina pa' acá y nos ronquemos Hacelo contigo es bueno Ven pa' que lo hagamos de nuevo Vámonos a to' así pero Patina pa' acá y nos ronquemos Oye, hermanito Te la voy a poner Yo soy el indio El independiente Y resucitó Jimmy Hacelo contigo es bueno Ven pa' que lo hagamos de nuevo Vámonos a to' así pero Patina pa' acá y nos ronquemos Nada de este culto Nadie te problema Yo lo que quiero es llévame la jeva Nadie compite como lo menea A ti te robo como sea Tú tienes unos truco jodones Tú tienes unos truco jodones Tú los chupas como si fueran bolones Tú eres loca con los biberones Y te encantan los tigres que te engañan Hacelo contigo es bueno Ven pa' que lo hagamos de nuevo Vámonos a to' así pero Patina pa' acá y nos ronquemos Yonati rompe todo Atento a mí ¿Cuánto que son ustedes? ¿Qué es lo que ustedes dicen? Déjame darte dato Que estrés El indio El independiente No voy a hablar mucho Con ninguno de ustedes No voy a hablar mucho